El PP critica que la inversión en Expo Paisajes supera ya los 300.000 euros, cuando faltan aún cuatro años para la muestra y aún no se conoce su emplazamiento definitivo. Hoy tenemos con nosotros a Beatriz y Ángel, una joven pareja del barrio de Bado Rey de la capital oregonesa. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Estáis preparados? Sí. Pues por 25 céntimos de euro. ¿En qué se han podido gastar 300.000 euros los responsables de la organización de Expo Paisajes 2014? Como, por ejemplo, en caramelitos de menta para las mesas de reuniones. En caramelitos de menta para las mesas de reuniones. Ceniceros. Ceniceros. Pelotas de tenis. Pelotas de tenis. En globos de helio con la forma de bob esponja. Globos de helio con la forma de bob esponja. Comida para perros. Comida para perros. Prótesis de titanio. Prótesis de titanio. Botes de comino. Botes de comino. Figuritas de lladro. Figuritas de lladro. Gusanos para cebo. Gusanos para cebo. Mascarillas para pelo encrespado. Mascarillas para pelo encrespado. ¡Ah! ¡Para construir la expo! ¡Oigamos la voz de los super-tacañones! ¡Se han gastado una poza alada! ¡Ya no han construido nada! ¡Uy! ¡Lo sentimos! ¿Perdona? Joder, tía, es que te lo he dicho. ¡Ay! ¡Bailes de salón! Ah, claro. A buenas horas.